Música Su madre, su padre No quieren saber de mí Su madre y su padre No quieren saber de mí Porque soy, porque soy Por medio de otra clave Soy, porque soy, porque soy Por medio de otra clave Soy, vamos Esa vantecita, otra vantecita Esa vantecita, otra vantecita Arriba anda, huela esa purina Como bailamos, como gozamos Música Anilito de arauca Y tú me regalaste Anilito de arauca Y tú me regalaste Esa vantecita, otra vantecita, otra vantecita Dinero, rica y sal, eso dura muy poco Dinero, rica y sal, eso dura muy poco El amor, pobre, eso dura está la muerte El amor, pobre, eso dura y para siempre De los hermanos De los hermanos to da una cama Esa vantecita, esa vantecita, otra vantecita Bailamos, besamos Arriba Andahuayla Apurima José Ramos Ya nos vamos Andahuayla Y lo cantamos Desde cuando me rechaza Hasta cuando me morrís Desde cuando me rechaza Hasta cuando me morrís Ollame y canta del alma Mátame con tu depresión Ollame y canta del alma Mátame con tu depresión Mátame con tu depresión Amén. 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 Nunca dejaras amarme conmigo 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 El sabor de sabatina, el sabor de sabatina El sabor de cilama, el sabor de cilama El sabor de cilama El sabor de sabatina, el sabor de cilama El sabor de sabatina, el sabor de sabatina 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!